Entonces, la visualización de la información, yo prefiero entonces introducirla partiendo de sus bases y desafíos profesionales, sobre todo para acercarme al marco de lo que es esta sesión de la web. Esta área de estudio, vamos a llamarla así porque todavía hay cuestión de área que sea una disciplina no, es un área de estudio que está interactuando fundamentalmente con la ciencia de la información y el teoría de la bibliotecología de ciencia de la información en cuanto al estudio de la naturaleza dinámica de la información. Y en este sentido interactúa con un tema tan complejo como la recuperación de la información, la comunicación de la información y estudios de cognición. Adelante. Tiene, a pesar de que ser tan joven, tienen referentes también como la historia de la humanidad. Desde una necesidad representacionista, natural y exclusiva del ser humano. Adelante. Pasando por una serie de estadios donde el ser humano fue interesándose por la medición, por incorporar la neometría, a la estadística, a la finanza. Adelante. Fue pasando hacia una diversidad gráfica donde ya empieza a introducirse determinados gráficos que están apareciendo los gráficos que ya hoy usamos en la modalidad. Bueno, aquí en este periodo están conocidos gracias a un gran, para la planificación. Tuvo un periodo más bien oscuro dentro de la diversidad. Pero bueno, esto dio paso hacia la introducción de la representación de datos multivariados. Adelante. Y llega a una época muy importante, donde hay un impacto cognitivo en la ciencia. Y aquí solamente hubo determinados gráficos que fueron regladores y que impactaban a casi todos los sistemas. Esto, marcados por esta personalidad, es donde se introdujo el pensamiento por la sustitución, que es luego de usar el pretexto, al ingracer el procesamiento de formación, en un artículo muy interesante de Maika el nombre C. La introducción de Maika, la introducción de datos, ya la introducción de la computación gráfica, con la propuesta de Soderland, ya la introducción del pretexto con Ted Nelson, muy importante y muy diferenciado ha sido la teoría de los gráficos introducida por Berthi, y finalmente la introducción del mouse en las facilidades, ya que marcaron todo el recurso de la tecnología de información hasta el momento. Adelante. 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 Y es que, en este periodo también, la ciencia de la información ha establecido un diálogo interdisciplinar en el estudio, los aspectos publicativos, la interacción, la recuperación de la información, donde diáloga con disciplinas también muy complejas, como la misma computer interaction, o sea, el estudio, la interacción del humano con una computadora y la inteligencia artificial. La GSI, la de la interacción, a su vez, ya empieza interactuar con la ciencia de la psicología, en particular con la economía cognitiva, haciendo estudios convergentes en cuanto a facilitar el intercambio de información y la interacción entre los computadores de las personas. Y aquí, empiezan ya a introducirse determinadas influencias muy destacadas que dieron lugar a esta disciplina de digitalización de la información, y no les han destacado que, en que tienen solamente ahí embosado y relacionados algunos conceptos que ya no se cruzan con distintas disciplinas, conceptos como la habilidad, como diseño de experiencia, como modelo ambiental, como diseño centrado al usuario, cognición, etcétera. Muchas gracias. Posteriormente, las décadas ya siguieron con esta disrupción fantástica de estos sitios que impactaron a todas las ciencias. Torte, en particular, siguió todos los estudios sobre gráficos de Bertin, donde Bertin ya estaba marcando la importancia de los gráficos para los problemas lógicos. Posteriormente, en 1986, la National Science Foundation, la CINA, con una máxima prioridad de desarrollo de proyectos de herramientas visuales. MacColmich de Fancy Brown, precisamente para esta asociación, introduce el concepto de visualización del dominio científico. Hay un interés particular de visualizar los resultados de la investigación científica, y de ahí se dedica finalmente, hacia 1989, ya el concepto de visualización de la información, asociado a una propuesta de arquitectura cognitiva para entrefaces de usuarios e interactivas. Naturalmente, coincide con el nacimiento del TWB. Adelante. Y ya, a partir de la década 75 hasta el presente, ya hay un desarrollo de esta visualización de la información, partiendo del interés de mostrar los datos multidimensionales, y ya solamente se trata de visualizar una gran cantidad de la esencia, una gran cantidad de información, o la esencia de la información contenida en un volumen grande de los datos, misma que eso también se da mucha importancia en la interacción con estos datos. Y entonces es donde se propone lo que se le dice el mantra de la referencia de la información, el foco, más el complejo, más el sumo, o sea, todo lo que sea relacionado con la interacción de la información compleja, y aquí yo les pongo la referencia a mí porque ha sido, para los que intenten acercarse a este tema, es clave para publicar, tienen todo un comprendido de todas las cuestiones claves que tienen que ver con la visualización de la información. Y aquí yo les muestro una evolución conceptual de esta de Asturio, sobre todo para darles aquellos datos claves que matan sus habitantes, o sea, desde el 93 hasta el 2005, que es un periodo bastante importante, sobre todo teniendo en cuenta de que es algo que apenas comienza, se ha reconocido en el 79, donde se habla de relacionaciones estructurales y de contextos, se habla de estructura de información, de interacción, de procesamiento visual, de transformar datos, información y conocimientos, de ayudar a los usuarios a comprender y navegar. Se habla de interiorización del conocimiento y de recepción, donde aquí se da, por lo podemos dar cuenta del fuerte enfoque cognitivo, donde se habla de diseñar una apariencia visual, aquí se habla, o sea, nos damos cuenta de la relación con el diseño visual, del reconocimiento de patrones, o sea, aquí estamos interactuando con la inteligencia artificial, y se habla también de un valor, de un valor económico, en la recuperación de la información. Adelante. Entonces, a partir de todo, ahora estamos en propósito de la visualización de la información. A grandes rasgos, el diseño de representaciones de las historias interactivas, apoyadas usualmente, y de casco usualmente, por herramientas de computación, porque también hay algunos estudios que dicen que, por razón, también podemos visualizar información sin utilizar las computadoras, que supuestamente permite una rápida asimilación de comprensión, pero una grande información, o sea, el interés particular es recolver el problema de potenciar la percepción del usuario ante un gran volumen de información, presentándolo con una interpretación más simple. Buscando optimizar, por supuesto, la carga cognitiva, la representación visual, de las estructuras, de las acciones y patrones de la información, y de ingrandar las posibilidades de visiones analíticas diferentes sobre los datos contenidos de la información que se presenta. Y, por tanto, ¿de qué se trata? Se trata de fenómenos complejos que tienen relación con representar datos y atravesiones en forma de gráfica, de comunicada información, de analizar datos y descubrir en la página de entrega, donde usted ve un nuevo conocimiento, simplificar el proceso de cognición, y a diseñar este espacio adecuado a la necesidad del usuario de comprender la percepción humana, de estudiar la posibilidad en la instalación del usuario con la información, de acelerar el reconocimiento de patrones y de enfrentar al que en esta obra cumplirá la información. Y, por tanto, resumiendo, el basamento de interdisciplinar, que es la visualización de la información, pasa por una cartografía temática, gráfico estadístico, diferenciación de datos, computación, la lingua computer interaction, ergonomía cognitiva, inteligencia artificial, y la ciencia de la información en general, con la BCI en particular. Y todo el basamento de interdisciplinar en función de un objetivo fundamental, que es ampliar la condición a partir de manifestaciones visuales de las estructuras contenidas en la información y de la interacción con y entre ellas. Ciencias artificiales como las otras estructuras y las otras estructuras de la información, potentes acelerar la información de recursos,